Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya de regreso con todos los detalles del pronóstico del tiempo. El día de hoy, la imagen de satélite asociada a una de las ramas de la corriente en chorro y a una vaguada en la altura que se mantiene en el norte del país, nubosidad media y alta, está afectando con un cielo medio nublado. Hay un nuevo frente frío que se mantiene hacia el norte de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y hacia el sur del estado tejano. A lo largo del sistema frontal, áreas de precipitación acompañadas de actividad eléctrica que se mantienen hacia el sur del estado tejano y se espera que para las siguientes horas, al momento de que este frente frío esté llegando a la región noreste, interactúe con la vaguada, con toda la humedad que ingresa desde el Golfo de México y con la corriente en chorro, empiece a llover en gran parte de Coahuila, Nuevo León, inclusive también para Tamaulipas. Actualmente al este de la Sierra Madre Oriental, nubosidad en distintos niveles, niveles de la atmósfera se mantiene, dando como resultado condiciones de nubosidad variable. Obviamente para las próximas 48 horas, el sistema frontal va a seguir atravesando gran parte de la región noreste y estará afectando posteriormente hacia el oriente del país. Podemos ver cómo persisten las áreas de precipitación, al menos para el día de mañana, y como poco a poco también estas precipitaciones se mantienen para el centro de la República Mexicana, el sureste con escasa nubosidad, algunas lluvias se estarán manejando de forma ocasional o aislada. Por lo pronto, el día de hoy aquí en la Ciudad de México, la temperatura será de 21 grados. Hablamos de un cielo medio nublado, lluvia de forma ocasional durante la tarde o parte de la noche se pudiera presentar. Esto es la tendencia también para el sábado, la precipitación también se pudiera estar presentando durante la tarde o noche, domingo y el lunes cielo de medio nublado, cambiando a soleado para la siguiente semana. Temperaturas mínimas de 8 a 11 y máximas de 20 y el lunes alcanzando los 24. En la Ciudad de Monterrey, durante esta tarde, la temperatura pudiera alcanzar los 22 a 23 grados centígrados. Nubosidad variable se está reflejando actualmente, pero conforme se acerque el sistema frontal, la temperatura va a ir disminuyendo y se espera que durante esta noche el valor mínimo sea de 15 grados, por eso le ponemos un asterisco. Condiciones de cielo nublado durante la tarde, lluvia y el factor viento. Un cambio en las condiciones para la Sultana del Norte y esto es válido también para el día de mañana, es el común denominador. Hablamos de un ambiente frío, un cielo completamente cerrado, áreas de lluvia. El domingo, nubosidad variable, 13 con 19 las temperaturas. Mañana, sábado, se mantiene frío, 12 la mínima, 15 la máxima. Y el lunes esperamos una totalmente que las condiciones vayan a mejorar. Cielo medio nublado, mínima de 14 y la temperatura tiende a aumentar gradualmente con un valor de 26 grados centígrados. Nos vamos hasta Guadalajara, 26 la temperatura, condiciones de cielo medio nublado y así prevalece para la Perla Tapatía durante todo el fin de semana. Si es que va a visitar Guadalajara, lo puede hacer con toda la confianza del mundo. Se mantiene el tiempo muy estable y muy tranquilo. Nos vamos rápidamente hasta el centro y el sur del país, nubosidad media y alta, áreas de precipitación para Morelia, Querétaro, Tlaxcala, temperaturas de 23 a 25 grados, mucho sol y mucho calor para las playas del Pacífico. León, 26 condiciones de cielo medio nublado que se reflejan también durante el fin de semana. Nos vamos hasta Puebla, temperatura de 23, medio nublado, lluvia de forma ocasional, que también al menos sea el común denominador para el día de mañana. El domingo no hay cambio en las temperaturas, pero sí en las condiciones desaparece la lluvia y seguimos hablando de un cielo medio nublado. 21 para Toluca, medio nublado, lluvia de forma ocasional que se mantiene también para el día de mañana. Nos vamos rápidamente hasta Tamaulipas, sur de Texas, donde la nubosidad densa y las áreas de lluvia aparecen el día de hoy, acompañadas de actividad eléctrica. Nuevo Laredo, temperatura de 21, el día de hoy se espera la lluvia durante la tarde o noche, la temperatura baja hasta los 15 grados. Reynosa, 25, 23 en Victoria, 24 para el bello puerto de Tampico. Nos vamos hasta el norte del país también. Acuña, Piedras Negras y Monclova también presenta la probabilidad de precipitación, temperaturas para el día de hoy de 19 a 20, tiende a descender el termómetro también. Nubosidad variable con lluvias de forma ocasional en la zona del altiplano, las temperaturas en el rango de los 20 grados para Durango, Zacatecas, Aguas Calientes, inclusive también para San Luis Potosí. Tijuana, 24, condiciones de escasa nubosidad que prevalecen también durante todo el fin de semana, mínimas de 10 a 11, máximas de 22 a 24. Por ahí en el transcurso de la mañana del domingo se pudiera estar presentando algo de nubosidad y de niebla, nubosidad que decrece durante la tarde para tener condiciones de escasa nubosidad. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Que tengan muy buenas tardes y un excelente fin de semana.